Lo más importante es la alimentación, para poder llegar a ser profesional. Una alimentación balanceada siempre te va a dar mucha energía, tener ese balance. El entrenamiento día a día también es fundamental. Muchas veces nos olvidamos de la alimentación, queremos comer cualquier cosa, sin saber qué es de las cosas más importantes para tener ese crecimiento y esa fuerza en tu cuerpo. Y lo otro, yo creo que algo fundamental también es la disciplina deportiva que tienen que tener, en todos los aspectos, tanto en lo deportivo como en la vida diaria, cuidarse mucho. Y siento yo que la mayoría o todos los futbolistas que llegan a ser profesional, pues es lo que hemos tenido, mucha disciplina deportiva y hemos logrado ese sueño que todos teníamos desde niño, esperamos que así sea y que estos niños que tienen esa posibilidad de jugar, pues tengan esa oportunidad de debutarte, siguiendo una vida diaria sana y bueno, entrenamiento que eso es fundamental. Jorge, ya has escalado varios procesos en tu vida deportiva, el día de hoy te hemos visto también como comentarista, ya que iconos como Hugo Sánchez también incursionaron en las direcciones técnicas de un equipo. ¿Tú percibes en un futuro inmediato una posibilidad? Te digo porque tienes el contacto directo con los jugadores, porque lo viste como tal, ¿alguna posibilidad de llegar a ser, a dirigir un equipo mexicano y por ende después a la selección mexicana? Bueno, realmente me he seguido preparando, estuve como auxiliar con Ricardo en el Mundial de 2006, no se dio ese seguimiento, lamentablemente me tuve que apartar por circunstancias, pero yo creo que todos queremos seguir en contacto con el fútbol, queremos seguir en la parte técnica, no sé cuándo se me vaya a presentar, cómo se me vaya a presentar, sigo preparándome y esperamos que algún día tenga esa oportunidad y hacer algo diferente. Y la pregunta que nadie te ha hecho, ¿qué sientes como ícono del fútbol cuando ves todos estos padres de familia y niños que todavía te generan esa sensación de identificación de un chavo que marcó una época en México y que abrió un mercado de comercialización muy importante? ¿Qué sientes cuando ves a todas estas familias? Es especial, la verdad que ver a todos los papás, a todos los niños, que a lo mejor no me vieron jugar, pero creo que el conocimiento que tienen sus padres, lo que les comentan, cómo jugué, es muy bonito, es emocionante, escucharlos a los padres cómo les dicen, cómo jugaba, qué es lo que hacía, cómo me vestía, y yo creo que eso en lo particular siempre se me quedó marcado y se me ha quedado marcado con el tiempo, te das cuenta de que tu carrera no fue en vano, nunca pensé que fuera a tener esta gente, este cariño de todos y la verdad que sí, no sé si fue la persona ideal o el portero ideal, ejemplar en todos los aspectos, pero traté de hacer lo mejor que se pudo y bueno, veo que algunos se acercan a mí. Lo que sí es que tengas una época, brother, y sí lo dejaste bien y eso sirve de inspiración. Ah, muchísimas gracias. Pues la foto de recuerdo para la portada del periódico, véngase por acá, véngase chicos, véngase la foto. A ver, véngase por acá. No sean tímidos. Que no se me quede mi quilito, ah, ya está mi quilito acá. Pero me vas a enviar la foto, compadre. Ok, con él. Con esa playera de risa. Con esa playera de risa, no te preocupes. Esa va a ser la mejor, va a ser la que nos va a tomar el niño. Ok, ven acá, ven acá. Denle un celular a ustedes, hijos. Ahora, ahora, ven por acá. Jorge, de verdad, te agradecemos, mi hermano. De verdad, un placerazo, ok. Gracias, gracias. Pues seguimos aquí transmitiendo en vivo. Gracias a toda la atención que nos dio nuestros colegas aquí también, de los diferentes medios. A Marta, a Miguel Basahil, a los de la tienda de Verizon. Muchísimas gracias. Y sobre todo a mi gran equipo que siempre me acompaña. Salvador. Salvador, mi amigo Lalito, Alfredo. Lorenzo de Monteclaro. Y bueno, pues eso hace grato que estemos aquí, disfrutemos todo este tipo de ambientes. De verdad, muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Es para nosotros un placer. ¿Qué te deja todo esto, estimado y apreciado Alfredo? No, pues la verdad, carnal, una experiencia inolvidable. Por fin, por fin tenemos un ícono de este balompié mexicano de nosotros que la verdad se ha portado tan sencillo, carnal. Ojalá me diera gusto que así fueran todos, desgraciadamente. Tú sabes que la mayoría no son así. Y pues es, yo creo que para los niños más que nada, ¿no? Una buena... Inspiración. Inspiración, tanto deportiva como personal. O sea, ¿qué más te puedo decir, hermano? Me dio mucho gusto. Es que esto es satisfactorio para la inspiración de los niños, de los jóvenes que están practicando este deporte. Y que a pesar de que muchos no conocían a Jorge Campos por su edad, Lalito, muchísimas gracias por ayudarnos. Gracias, gracias, gracias. Y siempre ese apoyo de un tremendo gran programador que debería estar en las primeras urbes de lo que es la radiofonía a nivel nacional. Gracias, gracias. Un lindo productor. Y de verdad, gracias. ¿Me permites hacer una... Adelante. Nada más, carnal, una comparación. ¿Te acuerdas de la entrevista que fuimos con Messi? Sí. ¿Qué diferencia hay? Muchísima. Eso es a lo que me refiero. Pero esa es la enseñanza que nos ha dejado todo esto. Exactamente. O sea, allá tú sabes que no dejaron más que nada más a sus... ¿Cómo le podemos decir? Escogidos, elegidos. Los elegidos. Pero bueno, nosotros nos colamos también, ¿me entiendes? Pues sí. No hubo ningún problema. Pero nada que ver con eso. Así es que aquí le queremos dar las gracias también a Miguel otra vez, a la señora Marta. Aquí en la tienda de Bryson que nos abrió la puerta. Y sobre todo, pues a Jorge que se ha portado, la verdad, muy buena onda. Y bueno, amigos, lo escuchas. En unos segundos dejamos esta transmisión y continuamos con la programación de Radio Latina 5.0. Déjenme decirles que fue un placer para nosotros y una bendición de Dios, pues, el contar con esto, este equipo de trabajo que nos permite llegar a toda nuestra audiencia. El norte de Linocia y el sur de Wisconsin, 54 ciudades, es nuestra cobertura. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por apoyarnos siempre en cada uno de estos proyectos. El proyecto que es suyo, el proyecto de Radio Latina 5.0. Y bueno, pues así nos despedimos. Agradezco a todo mi equipo de trabajo. Nos enlazamos directamente con la programación. La programación dominical de Radio Latina 5.0. Que Dios me los bendiga independientemente de la religión que practiquen. Ahí estás.